Una vida sucia, un camino oscuro, y una noche larga que nunca conduce al lugar seguro. En el horizonte de una nube negra que no da descanso. Vivir así es vivir al borde, de puntillas en la cornisa. Vivir así es vivir al borde, con manchas de sangre ocultas en la camisa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.